Y los barrios fueron el procedio para toda esta cueca que nosotros amamos tanto, esta chilenera, ¿no? Y uno de los barrios que, por lo menos en mi caso particular, me dio nacer y crecer como que quiera, me dio nacer en mi vida también, fue la población de Alejo, ¿sí? Un aplauso para los lenguinos. Y por esta danza entre calles, callejones, entre casas de amigos, decidimos juntarnos un día y empezar a practicar la cueca como la cantaban en los barrios, como la canta la gallana, decimos nosotros. Entonces, por ahí nació esta cueca que es el actor Pablo Guzmán, gran compañero de la cueca, compositor joven también, y se llama Leguadira.